Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en Traitor con Denier En Traitor, 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 no sé cómo se llame este juego Este juego que es una mezcla de Murder Mystery, Among Us, como Fleet Facility o Banana Eats, mejor dicho Una mezclilla de todo un poco Y he de confesar de que tengo una mala suerte impresionante ¿Por qué? Yo os explico ahora mismo El otro día grabando para Denier Abrió una caja así, tipo, casi que sin querer, ¿no? Realmente Y con toda la mala suerte de que me tocó esta mascotita que estáis viendo aquí detrás, ¿vale? Que es legendaria Lo llego a tratar de hacer en vídeo y seguro que no me sale Las cosas como son ¿Cómo? 5-5-6 ¿Qué es eso? ¡Ah, vale! Lo de los números, 5-5-6, entiendo Lo que no entiendo es otra cosa que me está dejando loquísima, la verdad ¿Me explica lo que está pasando? ¿Hola? No entiendo nada ¿Qué? Yo diciéndote el código a ti Claro ¿Qué pasa, Daniel? Vale, pues eso No sé, yo creo que tenemos cuchillos de plástico o algo Porque no entiendo absolutamente nada Ya me he cargado unas cuantas O sea, yo lo único que quería era que Daniel no se enterara Y pues obviamente se ha enterado Así que ya podemos hablar aquí claramente Daniel, no me mate, ¿vale? Pero vean por el otro Pero si estabas tú delante ¿Por quién voy a ir? Si es el que veo ¡Enga ya! ¿Qué pasa? He pasado por encima tuya Y te he rajado de arriba abajo Madre mía Estoy escuchando a alguien hacer algo de un ordenador Pero no sé dónde exactamente Y acabo de ver a un rubio por aquí ¿Qué? Tengo toda la sensación de que se ha intentado esconder Es eso, rubio ¿Dónde estás? Rubio, dime dónde estás, por favor Que sé que te he visto por aquí Estoy escuchando cosas ¡Vale, aquí está el rubio! ¡A por el rubio! Vale, vale ¡No, no! ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo! ¡Aquí! ¡Lánza el cuchillo! ¡Lánzalo, lázalo, lázalo! ¿Me explicas lo mala que soy para cargarme a la gente aquí? Yo no lo entiendo, de verdad Y bueno, eso, lo que estaba diciendo es que tengo muy mala suerte en este juego Porque el otro día me tocó esa cajita, ¿vale? Justo antes de empezar a grabar Me ha tocado ser traidora Cosa que pensaba que ahora no me iba a tocar de nuevo Y bueno, sí, me ha tocado He tenido muchísima suerte Y también porque justo antes de empezar a grabar en el lobby He pasado por un sitio sin darme cuenta Y por lo visto como que canjeabas una caja de armas Sin yo darme cuenta Así que bueno Era porque estaba, no había clameado la de nivel 5 Yo que sé, pero es injusto Oye Pues no sé, ¿se lo tiro? ¿Se lo tiro? ¿Qué es esto? Vale, no sé No me deja Acuchillar a la gente de manera normal Tengo que tirárselo Es cuanto menos extraño Aquel es mi compañero Creo que en este mapa solo hay una salida Y es aquí Si no me equivoco A lo mejor estoy totalmente liada ¿Vale? Pero salida Vale, no, sí Hay otra salida por allí Pues voy a investigar ¡Eh, eh, eh! He visto a alguien, he visto a alguien He visto a alguien ¿Pero cómo quito? ¿Cómo quito esto? Que no Ah, vale Si este es mi compañero Entonces voy a ir a por esta chicuela de aquí He visto a alguien ¡He visto a alguien! Me lo he cargado Me lo he cargado Antes de que saliese ¡Eh! ¡No! ¡Me lo he cargado a esto también! ¿Por qué no sale? Dice No, creo que aquí se ha escapado Una por un lado Y por el otro lado No sé si se habrá escapado a alguien Pero ha sido bastante injusto Porque realmente le he dado No sé cómo funciona este juego realmente Porque sí que es verdad Que, no sé Me está resultando como que súper mal El hecho de dar todo el rato, ¿no? Porque como que Das una vez para cuchillear Y como que luego tienes un tiempo para volver a hacerlo O algo, no lo sé Por cierto, también han puesto que estas cosas te hagan correr más rápido ¿Vale? Fijaos Creo que se nota bastante Y bueno Por aquí nos ha tocado este cuchillito Que me lo voy a equipar Y me gustaría abrir una caja de Pistolillas Para también tener alguna así diferente Pero bueno Poco a poco supongo ¿Ahora qué? Vale Ahora supongo que seré Sibilian, ¿no? Sería lo más normal realmente Porque ya me ha tocado Dos veces En tres partidas Me ha tocado dos veces ser traidora Así que Creo que ya iba siendo Dora de que me tocara Sibilian Espero que no me mate Si se queda aquí es que me quiere matar Vale Perfecto Ya he activado una de las trampillas estas Y la verdad es que lo que me pone un poco nerviosa de este juego ahora mismo Es tener que darle a la F para hacer las cosas Es como que no estoy acostumbrada Estoy más acostumbrada a darle a la E Y es mucho más cómoda La tienes más al lado Pero bueno Aquí si dicen que a la F Pues a la F Y voy a decir que mi mascotilla es legendaria ¿Vale? Como podéis ver Se aleja de mí Para coger monedas Cada vez que vea alguna y demás Y tiene la capacidad Creo que de 25 monedas Más las 15 Que puedo pillar yo Pues un chollo Básicamente O sea que Súper bien Y también me ha dicho Daniel Cosa que yo no he podido Comprobar realmente Que ahora cuando coges una herramienta Que siempre andábamos perdidos Porque no sabíamos Donde se Colocaban Te muestra el camino Hacia el lugar ¿No? Si aquí hay un hambúrder Daniel ¿Qué? No sé Te estoy preguntando una cosa Si, si Te muestra el camino Donde está Vale Gracias Me cierra la puerta Tío Eso es que la quieres matar Ay mira Yo me iba a poner a hackear Este ordenador Y no se puede Están poniendo el código Creo ¿Qué ha pasado? ¿Qué han matado? Que se ha cegado por mí O sea Ha pasado de la gente Vale Tengo esto ¿Y dónde se supone que? ¡Ah! La he visto La he visto La he visto La he visto ¿Dónde se supone? Vale Aquí es donde se arregla Se supone Vale Perfecto 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 Vale Vámonos Vale Ha ido también a por mí Esto ha sido Un focus Bastante Previsible ¿No? Porque ya cuando Daniel Me ha dicho eso Ya me lo he imaginado Pero bueno No pasa nada Vamos a ver cuánto tiempo Nos queda para poder tirar Ya podemos tirar La ruletilla Porque ya llevamos Un ratito aquí Y Y nos deja hacerlo A ver qué es lo que ganamos No Siempre me toca 25 De verdad Tengo una mala suerte Impresionante Tres minutos Tres minutos todavía Si te has metido a la vez que yo Daniel Pero porque yo lo clamé antes Ah ¿Y cómo lo hiciste? Porque apareció Y tenías ahí Qué fuerte ¿Y dónde dices que está Lo de reclamar el cofre ese? Que yo lo he hecho Y no me he dado cuenta Aquí estaba Ah Es verdad Es verdad Estaba al lado de esto Por aquí había un cofre Yo he pasado por al lado Y me ha salido el cuchillo aquel Cosa que Ahora lo que voy a hacer Es abrir Una cajita ¿Cómo las compro? Crates De gan ¿Cómo hay tantas monedas? No sé Porque las tengo Vamos a Comprar una por 750 Y a ver Qué me sale Tengo nervios Ahora sale la ruedita esta Aunque antes me ha salido aquí Que me he ganado una Luego me ha salido otra Realmente Ahora no Es que antes me había salido la toxic Y de repente tenía Una roja Ah claro Tiene más capacidad ¿De qué? Ah claro De monedas Claro Entiendo Vale Y ahora me voy Al inventario A esto Y me pongo La verdad es que se ve bastante igual Está más chula ¿No? Pero se ve bastante Igual Tengo Mi not so super hero Muy bonito La verdad Y esto Y por cierto Han puesto algo Super guay Vale Oye en serio ¿Cómo quito esto? Ahora Y es que ahora tenemos Aquí arriba En la ruedita Que podemos quitar la música Que antes no se podía O por lo menos Yo no había visto esta ruedita A lo mejor está desde el principio Y no me había dado cuenta Pero ahí os aviso De que lo tenemos Perfecto El MVP Ya decía yo ¿Quién es este que sale aquí siempre? Pues es el MVP de la partida Toxic Por cierto Un beso Un saludo Y un abracito enorme Por llevar la ropita También a Gabo Y a Dami Forever Muchísimas gracias A los tres Sois Impresionantes Uy Y otro Gabo Tenemos a dos Gabos Mira Gabo uno Y Gabo dos Un saludito Gabo Que también nos tiene por aquí Mira Daniel También te tiene a ti En la camiseta Que bonita La tiene la familia Y claro Como Irene no tiene Eh Digamos Imagen de perfil O sí O logo No sé cómo llamarlo Pues no la puede tener ahí En la camiseta Pero seguro que también está Representada Vale Si ya me toca Sería maravilloso Porque hubiese sido Partida sí Partida no Partida sí Partida no Pero no ¿Qué le hacemos Daniel? A ver Que yo ya me conformo Sinceramente No me hace falta Ser tantas veces La traidora Cuatro partidas Cuatro partidas Y no me sumo El 15% Está bien Yo tengo un 5% Estoy hablando De los números Pero obviamente No me lo sé No me lo sé Así que no podemos Ponerlo No sé si ha querido Matarme La verdad es que no lo tengo Claro Aquí abajo Ay 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 Que me matan Están viniendo detrás Mía Están viniendo detrás Mía Vale Vale Voy a cerrar Esta puerta Si no me lanzan El cuchillo Y me dan antes Desde luego Uy Dios mío Venga ya Venga ya Con la puerta cerrada Me ha lanzado El cuchillo Y me ha matado Con la puerta cerrada Bienvenido al club Tú me hiciste antes Me explicas esto Impresionante Madre mía Que barbaridad Oye Es que ha sido Bastante gracioso Porque de hecho Me ha tirado Un cuchillo Me ha pasado Muy cerquita Y no sé Cómo ha podido lanzar Otro tan rápido De tal manera Que ya había cerrado La puerta Y ya estaba bastante lejos Que me ha matado Igual Como que no Le ha importado Básicamente Fuerte Fuerte desastre Si no no Desde luego Creo que Fuerte focus Toxic Fuerte focus Si si No sé A mí me ha dado la sensación A lo mejor Es cosa mía Siempre lo digo No Y a veces Está súper claro Pero Pero En estas dos partidillas Me ha dado un poco La sensación De que Algo de focusillo Ha pasado por ahí Porque he visto A más gente En algún que otro momento Y se obsequian Con uno Pero bueno No pasa nada Y Y lo que estaba diciendo No No lo estaba diciendo Espérate ¿Cuántas monedas tengo? A ver si Así es Lo que estaba diciendo Realmente Es que El juego está muy guay Vale La idea está muy guay Me gusta mucho La verdad Pero 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 Es que No me ha tocado 25 Todo el rato A mí me ha tocado Una vez Creo que 75 O 50 Pero una vez El resto ya me ha tocado Siempre 25 Vemos por acá Y eso Lo que estoy diciendo Que el juego está muy guay La idea y todo A mí me divierte mucho Pero lo que falla Realmente Es Ya no es la sincronización Como en Flea Y estas cosas Sino como que Realmente está bastante Mal Es que Es como la sincronización Pero no No sé cómo explicarlo Realmente En serio Pero se Se ve que Que cuesta un poco Ese El mismo que me ha tocado antes Lo tienes repetido Sí Hoy Y no hay trade aquí Porque podríamos hacer trade y todo Qué fuerte Pero De momento Mira Si hacemos click en la persona No Y si hacemos click en el nombre Trade Trade Daniel Se puede trade Mira Trade Tienes que aceptarme Vamos a ver cómo funciona Esto del trade aquí Yo tengo Este ¿Yucan trade? ¿Cómo que Yucan trade? No Tready Claro que no Si no he puesto nada Es el que tienes puesto Ah vale Pues espera un momento Que me lo quito de encima Me voy a equipar Este Y ¿Cómo es esto? Hay que también esto De en medio Vale Y entonces Daniel Trade Mira El MVP Ostras Y aquí Y pongo este Vale ¿Y ahora qué? Solo me puede Me dejará poner Cancelar aquí Es que No puedo hacer nada ¿Tú puedes? No Porque Será como en Como en leche Como en Como en Overlook Si el trade no es justo No te dejará Pero te avisa Realmente Ah ya está Tienes que darle aquí A not ready Tienes que darle a ready ¿Y ahora? ¿Y ahora? Cinco Ah Lo he quitado Y tú también Ponernos ready Ahí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Vale Se ha completado El trade Con Con esto Pues bueno Al menos tengo uno distinto Tú tienes uno distinto Yo tengo uno nuevo Lo que la verdad Me da bastante igual Y en partida Puedes Equipártelo ¿Eh? No tienes que empezar una partida De alguna manera No soy civil otra vez 16% No soy civil otra vez O sea que soy civil otra vez No soy Nada O sea civil Venga vámonos ¿Por qué no Daniel? A que te mate ¿Por qué no oye? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Porque yo quiero ser algo O sea algo Que lo hice Dame la pistola Aunque sea Yo que sé Tío Cualquier cosa ¿Verdad? Ay 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 Me picó la nariz Tres partidas O sea Cinco partidas A cinco Está guay eso Ya pues sí La verdad ¿Qué pasa? Escucho sonidos Sonidos muy raros Daniel No 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 me gustan los sonidos raros No me gustan No 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 ¿Cómo? Que ya he visto a uno Y me falta otro ¿Quién es? No me lo digas Me cago ¿Quién es? No me lo digas Hombre Tampoco es hacer trampas ¿No? Realmente Digo yo Digo yo Me estás diciendo la verdad ¿Verdad? Sí Vale Te creo Pero solo por esta Ahí hay un cuerpo No sé si quiero pasar Es que me da rabia pasar por esta puerta Porque realmente Pierdes tiempo al desintoxicarte Es algo que no me gusta Las cosas como son ¿Qué pasa? Te he visto, ¿eh? ¿A mí? Sí Te he visto allí ¿A dónde? Perfectamente Detrás de esa puerta ¿Qué puerta? No sé La desintoxicación esa Oye, yo cojo monedas infinitas Te lo prometo No paro de ir por las monedas Espérate que justo lo he dicho Y no... Ah, vale Sí, sí Sigo jugando Mi mascota ¿Cómo? Mi mascota Pues... Ay Lo has dicho Y la mía estaba aquí Desaparecida ¿Hola? Ay La tuya ¿La tuya es esta? ¿Es este perrito? Sí Ay, le voy a abrir la puerta Pobre, vete Juan Daniel Y el mío se habrá quedado también En algún sitio Pobrete Qué mala suerte Creo que yo las puedo coger por él Pero no No lo tengo claro Sinceramente Vaya Qué mal, ¿no? Vale, vale Vamos a poner Código ¿O qué? Eh... Lo han puesto Eres una traidora ¿Por qué me dices eso? Porque te acabo de ver Cuchillar uno Pero es que Ha puesto el código Antes que yo Entonces es normal Que lo quiera Cuchillar ¡Ay! Esta tiene pistola Esta tiene pistola Ven aquí Me ha tocado un montón Ay, ay, ay Adiós ¿El qué? Adiós Una partida Que sobrevivo ¡Bien! Ah, que ha salido ¡Ay! Le he dado Le he dado Realmente le he dado Estoy mirándole el cuchillo A distancia Y le había dado Vaya estafa No No Ven aquí Ven aquí Ven aquí Esto es muy complicado Pero bueno Está divertido Está bastante bien Lo vamos a dejar Por aquí Hoy La verdad que la mascota Mola mucho Porque te permite Recoger bastantes Moneditas Y eso luego puedes Comprar más cajas Que está siempre muy guay Y nada Que ya sabéis Que el canal De Daniel Los grupos El link de Twitch La tienda Y todo Lo tenéis En la descripción Así que ya sabéis Si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!